They mean more to me than I can ever possibly express. Top 6. ¿No se soportan? Carlos III y Camila no viven juntos. Curiosamente, el rey Carlos III y su esposa, la actual reina consorte Camila Shan, se encuentran de nuevo en el centro de la atención debido a algo bastante curioso, ya que recién se reveló que no duermen juntos y que tampoco viven en el mismo lugar. La mayoría de los seguidores de la realeza conocen ya la historia de amor entre Carlos y Camila, o al menos saben que todo comenzaría cuando el entonces príncipe de Gales estuvo casado con la famosa y querida Lady Di. Desde que Camila y Carlos contrajeron matrimonio el 9 de abril de 2005 en Windsor Wind Hall, con el permiso de su madre, Isabel II, están juntos de manera oficial y ahora son las figuras principales que representan a la realeza británica. Aunque realmente son muchas las personas quienes no lo quieren, tanto a él como a su esposa. Sin embargo, debido a todo esto, su vida no es del todo perfecta. Y es que a pesar de que tiene una gran residencia, donde pueden elegir el lugar para formalmente usar su espacio personal o espacio privado, la pareja prefirió que cada uno tuviera su propia casa y también dormir en camas separadas. Esta decisión generó más polémica en el reinado de Carlos III, pues supone que existen problemas en su relación. Sin embargo, dicha decisión no tiene nada que ver con algún problema de convivencia o diferencia personal, o al menos es lo que dicen ellos, sino con algo que ambos acordaron por el bien de la relación. Cabe destacar que en los últimos días, en que estuvieron al frente de los eventos del funeral de la reina Isabel II, la pareja terminó exhausta y el rey Carlos III, de 73 años, anunciaría el 16 de septiembre que se tomaría un día de reflexión privada en medio del duedo nacional por su madre. De esta manera, el experto de la realeza, Joshua Rohn, destacaría a de pos que, el rey Carlos III y Camila, tienen casas separadas porque realizan varias actividades juntos y cada uno quiere tener su espacio, para que al final del día puedan relajarse y estar en calma. Los dos han emprendido un programa increíblemente agotador, que impactaría a cualquiera, y mucho más para personas de 70 años. Así que no es de extrañar, que cuando tienen 24 horas libres, ambos van a lugares donde podían quitarse los zapatos y relajarse. Camila, no obstante, no debe acompañar a su esposo Carlos, porque la reina consorte de 75 años, se fue a Rhein-Mill House, una mansión de 6 habitaciones que compró en 1996. Luego de separarse de su primer esposo, Andrew Parker Bowles, ya que aquí pasaría la noche del pasado 16 de septiembre, dejando a Carlos totalmente solo. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Por qué piensas que en realidad, Carlos y Camila no viven juntos? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de este mundo, y saber constantemente qué pasa en el mismo, te recomiendo que te suscribas a este canal, dejes tu me gusta y lo compartas con cada amigo tuyo, para no perderte nada de nada. Mi nombre es Carto, y has visto Top 6. Hasta luego.